Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí a través del canal Mingo TV estamos llamando a María, llamamos a María en la cocina de María Torres, aquí estoy para ustedes para prepararles unas recetas con un ingrediente bien particular de lo que hablé en mi último programa que es la vainilla. Hoy voy a trabajar con las vainillas que me obsequió Víctor Panting de Paya Orchids, allá en Paya en el pueblo de Turmero, Estado Aragua y voy a preparar algo muy rico, una receta bien sencilla que suena muy elegante, por cierto, que no es otra que la creme brûlée. Además dos receticas más, dos sorpresas, siempre con vainilla para que la preparen en sus casas cuando tengan la oportunidad de comprar vainas de vainilla. Acompáñenme en esta receta que se les va a encantar. Aprendo en UNESCO y a PANAS какие-éis. Aprendo en UNESCO o CÁCID? Aprendo en UNESCO y a El Sigma y a las círculos. Y por último, eso vale la pena. Aprendo en UNESCO, la CURRONIA, y a la C Мос harvesting. Aquí tenemos nuestros ingredientes. Comienzo con la vainilla, con estas vainas de vainilla de Paya, de Víctor Panting. Bien, azúcar, crema de leche importantísimo, leche fresca y seis yemas de huevo. Con esta maravilla vamos a hacer nuestra creme brûlée. Bueno, ya vieron los ingredientes de nuestra creme brûlée, que no es otra cosa que una crema preparada a base de crema de leche y yemas de huevo, que está aromatizada, enmulsionada con vainilla. Y lleva encima después una capa de caramelo, de azúcar quemada, que la hace simplemente. Como yo voy a trabajar con vainas de vainilla, lo primero que tengo que hacer es sacar el caviar de la vainilla. Este proceso ya se los voy a mostrar cómo se hace. Entonces, estas vainillas, estas vainas de vainillas de Paya, voy a sacarles el caviar, que es esa crema negra, son las semillitas de la vainilla. Entonces, acompáñenme. Lo primero que voy a hacer es cortarla a la mitad con un cuchillo bien afilado. Y esto, lo que, miren, miren qué maravilla. Y esto, lo voy a abrir. No es, ya no, espero que los puedan estar captando, miren qué belleza. Este es el caviar, esta cremita. Aquí va. Está bien pegado, miren qué belleza. Los dedos se me están poniendo color vainilla. Se me están manchando. Qué rico. Voy a buscar una cucharita aquí en mi gaveta para poderlo hacer mejor. Sacaré el cuchillo de aquí. Miren qué bien, miren, 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 miren. Miren esta maravilla de caviar. Ahora, con esto, con este caviar maravilloso que estoy sacando de esta vaina, voy a infusionar mi crema. Y aquí viene. No vayan a creer que esto lo vamos a botar, esto lo vamos a utilizar en una de las otras recetas que voy a hacer. Y aquí vengo con mi caviar. Y mezclo con la crema. ¿Ven? Miren. ¿Ven cómo quedan esos granitos? Es el caviar de la vainilla. Esta crema la voy a poner al baño de María y la voy a calentar hasta que esté a punto de hervir. Y ahí voy a agregar entonces el azúcar, la leche, las yemas. Y así estamos haciendo nuestra creme brûlée. Vénganse conmigo. Mientras espero que mi crema caliente y empiece el proceso de hervor, que no lo vamos a totalizar, por decirlo así. Las yemas las voy a mezclar. No importa que sea con la misma, con el mismo batidor. Simplemente para ayudarme en el momento de mezclarla con la crema. Esto es todo. Mientras, aquí estamos, calentando nuestra crema. Ya la crema está difusionada con la vainilla. Está caliente todavía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar colocando la leche. Cuidado, ¿no? Voy aquí mezclando. La leche. El azúcar. Siempre pasa que se te bota un poquito de leche. Voy mezclando, voy mezclando. Hay que estar con cuidado porque esta taza está caliente. Voy a mezclar hasta que se disuelva bien el azúcar. En esto. ¿Ven? Todas estas bolitas negras, estas pepitas negras. Eso es la vainilla. Ese es el caviar. Que, guau, le va a dar un sabor espectacular. Ya van a ver cómo va a quedar esto. Sigamos entonces con las yemas. Fíjense que ya las mezclé. Háganse un poco y aquí voy mezclando, mezclando, mezclando. y aquí tenemos casi listo nuestro crema. Ya mi crema está lista mi preparación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colarlo y voy a ponerlo en un envase que aguante horno. Voy a utilizar también Pyrex. Yo estoy utilizando un Pyrex blanco. va a ir al horno por aproximadamente 50 minutos a 100 grados y en baño de maría. Muy importante. Pero bueno, aquí venimos. Voy colocando mi mezcla. Ok. Y fíjense aquí quedaron las semillitas. Pero no importa. Yo voy a darle para que el sabor pase. y aquí está. cómo va quedando. Qué ricas se ven estos las semillitas de caviar de la vainilla de Víctor en paya horno. como les comentaba antes aquí no se pierde nada. Esta vaina de vainilla que corté a la mitad para sacar el caviar para hacer el creme brûlée la voy a utilizar junto a dos vainillas más dos vainas de vainilla más para hacer azúcar avainillada. Este azúcar va a tomar el sabor de la vainilla y va a servir para cualquier preparación de postres que requieran azúcar y vainilla e incluso para algunos cócteles. queda bien rico. ¿Qué necesito hacer? Nuevamente corto una vaina a la mitad volvió a salir el caviar qué maravilla y corto la otra espectacular el polvito qué maravilla y yo trabajo con azúcar montalbán es de mi gusto se las recomiendo de verdad a mí me parece bien buena y aquí voy a hacer mi preparación corto en un frasco de vidrio muy importante voy a agregar mi azúcar un kilo entero de azúcar y mis vainas picadas a la mitad voy a poner un poco más de azúcar para que las cubra y aquí esto va a quedar fenómeno hablamos en un mes más o menos que va a estar súper aromatizada y con un sabor único primera receta no falta otra les ofrecí tres creme brûlée azúcar avenida y vamos a preparar nuestra propia infusión de vainilla vamos con la última receta que es una esencia de vainilla una infusión de vainilla llámenla como quieran vainilla líquida como popularmente le decimos en el automercado como les hablaba al principio estas vainillas son producidas en Venezuela en el orquideario de Víctor Pantin allá en la hacienda Paya en el sector Paya de Turmero Estado de Baragua Víctor tiene muchos años bueno muchos años trabajando con las vainillas con las orquideas perdón y de un tiempo para acá está haciendo esta producción ¿cómo vamos a hacer esta esencia de vainilla? vamos a picar las vainas las vamos a colocar en un frasco puede ser un frasco eso sí que esté limpio puede ser un frasco es un frasco de vidrio puede ser oscuro transparente no importa y se le va a agregar licor blanco es decir vodka ron blanco o aguardiente ninguno tiene que tener sabor súper importante que no sean de esas bodcas saborizadas o esos rones anizados este tipo de cosas tiene que ser bien neutro vamos se preparan se pica la vaina se pone en el frasco se agrega el licor y se guarda esa macera por dos o tres meses de los dos o tres meses es increíble como ese líquido cambia de color y agarra esos sabores increíbles entonces bueno aquí vamos empiezo picando cortando a la mitad la vainilla si estas asmamos sin ningún si no las quieren picar a la mitad con un cuchillo las pueden cortar con la mano lo importante es abrirlas para que todo el sabor todo el caviar salga y se macere que se mezcle con el licor y vamos estoy poniendo quince vainas de vainilla ok ya no se quiere dejar cortar ok aquí tengo mi frasco transparente empiezo a meterla en consideración como bien dice adentro aquí va ya mi mano también agarra con color y un saborcito wow espectacular vean así y un embudo y aquí casi dos tazas de vodka la marca que les guste la marca que tengan a la mano que no es que tiene que ser una marca en particular aquí está pueden llenar hasta el tope yo tenía las dos tazas tapo y estamos listos de este listo aquí voy a hacer algunos comentarios importantes importantes no que los van a ayudar cuando uno prepara el creme brûlée debe utilizar una crema de leche más o menos con 32% de grasa aquí en Venezuela a veces no se consigue pero no importa creo que podríamos agregar un poquito de mantequilla no sé qué cantidad o una yema más que trae grasa suficiente para emulsionar y para prensar nuestra preparación quieren utilizar esa azúcar vainilla para el creme brûlée de él no se angustia va a dar más sabor cuando uno dice crema de leche es crema de leche para postres no esa crema de leche riquísima que a veces venden que utilizamos con las arepas o hacer algunas preparaciones saladas también aquí le llaman crema chantilly o crema para hacer crema batida aquí en Venezuela se llama así a lo menos en otras partes del mundo uno dice crema de leche y ya todo el mundo sabe qué es hay personas que confunden o creen que el creme brûlée y la crema catalana son lo mismo son primas pero no son iguales la crema catalana lleva está saboreizada con naranja o limón lleva harina ya vieron cómo se prepara el creme brûlée y bueno nada esto es parte del dulce encanto de llamar a María y cocinar en la cocina de María Torres hay de todo y para todos por cierto se me olvidó último tip cuando preparen esto lo van a poner en un sitio oscuro por eso es que les comenté al principio que la botella podía ser una botella oscura guarden en un lugar oscuro y fresco y vuelvo insisto hablamos en tres meses bueno aquí está ya lo etiqueté de la cocina de María y fíjense que está la fecha hoy lo preparé 27 de enero del 2024 y lo hice con vodka así cuando lo vaya a usar ya sé cuando la hice cuál fue el alcohol que utilicé y bueno si después quiero probar haciendo con ¿cómo se llama esto? con aguardiente o con ron blanco puedo hacer mis tres preparaciones distintas y ver cuál me gusta más tras esperar espero que mi crembre esté lista quiero hacerles unos comentarios que a veces la gente no hace cuando uno cocina en sus casas o sorpresas no me queda igual que como se ve en el video lo primero aun cuando yo digo durante mi preparándola que va a horno a 100 grados centígrados por 50 minutos no todos tengo tengo que decirle que no todos los hornos son iguales y hay veces si el horno está un poquito más viejito o este horno a gas en vez de eléctrico los tiempos y la temperatura a veces varía comentando con con unos amigos sobre esta receta el otro día uno me decía que tuvo que ponerlo en 150 grados y eso sí en 50 minutos estuvo en tiempo otra persona hay una querida amiga que también trabaja le gusta la pastelería me comentó que ella había puesto los primeros 50 minutos en 100 y después dejó 30 minutos más a 150 entonces tomen en cuenta esto como saber si su crembrulé está lista toquen muévanla un poquito y van a ver que parece una gelatina ya cuando está casi lista está bastante firme por eso le digo pendiente de eso porque una cosa es mi horno y otro el horno que trabajan en sus casas y la otra cosa que también es importante es que uno cree que prepara la crembrulé sale del horno e inmediatamente puede hacer esa capa maravillosa de caramelo crujiente duro que se le hace a posteriori no hay que dejar que enfríe siempre afuera que agarre temperatura ambiente o enfríe lo más posible después vaya a nevera por lo menos eso son dos horas de nevera que tiene que tener para poder esa capa crujiente que viene después crujiente de azúcar ya mi cabenbrulé sale de nevera está fría ahora vamos a hacer vamos a preparar el caramelo que se hace directamente sobre la crembrulé entonces miren aquí están vean estos las famosas pipitas negras como les decía es la vainilla y yo le voy a agregar azúcar blanca granulada voy a poner con una cuchara y voy a irlas agregando poco a poco cantidades la que quiero perdón fíjense que está firme no me había olvidado ese detalle que era lo que les hablaba antes voy poniendo azúcar para que quede una gran capa ok y después con un super quemador que tengo un quemador de hierro que me lo regaló alguien muy querido me lo trajo de Francia voy a hacer la quema me lo va a quedar divino aquí está mi artilugio mi super equipo mi quemador de hierro lo estoy poniendo directamente sobre la candela para que se caliente quede al rojo vivo si este este aparato pues no es común lo común es un soplete que se compra en cualquier lugar de de pastelería de dentro de tipos de cocina y lo hacen directamente a mí porque este es el que yo tengo bueno aquí vamos quemando 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 miren el humo iba quemando obviamente esto lo tengo que hacer varias veces para quemar todo el azúcar y que fue ese caramelo intenso vengan para que oigan porque lamentablemente no pueden oler la capa de caramelo o si quieren que todo quede así bueno con mucha paciencia y mucha candela hacen el caramelo completo pero este quedó así huele a gloria lo rompemos vamos a darle miren como cuesta y miren como queda ¿saben qué? voy a probar vamos a darle estoy encantada vale la pena sencillo vieron que no es complicado aquí lo único que necesitan tener es el soplete o el artilurio este que yo tengo y hacen este crembrulé que mi mamá queda penónimo bueno aquí estoy con mis tres recetas tres recetas espectaculares siempre utilizando vainilla vainas de vainilla en este caso de Paya Orques en Turmero Estado Aragua y nada esto quedó y gracias por acompañarme como les digo nuevamente aquí ¿cuál es lo complicado? que no hay ni tanto conseguir las vainas de vainilla obviamente el quemador para hacer esta costra caramelada y el envase para colocar nuestra esencia de vainilla y otro envase para nuestra azúcar avainillada síganos continúen en Mingo en el canal de Mingo TV Mingo TV por YouTube aquí llamando a María en la cocina de María que siempre estamos trabajando para llevarles a ustedes lo mejor de la gastronomía especialmente a la venezolana y de mostrarles las cosas ricas que se hacen en este país gracias por acompañarme nos vemos pronto y no me queda más que decirles que la cocina es un acto de amor Dios los bendiga nos vemos pronto cortense bien y se van a cortar más me avisa chao que la cocina